¿Consej? Doce, troma extra, vos me quedas tan amiguita. Está bien, ¿no hicimos el adicción? Ana, ¿no te haces? Ana, Ana, ¿no te haces? Me pareció que las adicciones, más allá de las adicciones obvias, como la del alcohol, las drogas, bla, 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 también existen adicciones vinculares, adicciones a personas. Entonces elegí cinco adictas, que son adictas a cinco hombres distintos. Una es adicta al hijo, otra es adicta al marido, otra es adicta al amante, otra es adicta al padre, y hay una que está muy sola, que no tiene a nadie, y eligió ser adicta a un ídolo, en este caso a Julio Iglesias. Es una comedia dramática, tiene humor, tiene emoción, un poco siguiendo también la línea de las cosas que yo vengo haciendo, donde tiro temas que son de pronto serios, pero los transito con la vida, con un poco de risa y un poco de emoción. La verdad que los cinco personajes son cinco espejos que reflejan distintas adicciones a los vínculos. La obra está hecha desde una mirada muy tierna, y a mí me parece genial, por eso me gustó la obra, de que cuando se habla de la problemática, se mira al ser humano con ternura, con amor, no esta cosa dura de crítica, que creo que ya pasó. Me parece que es hora de mirarnos a nosotros mismos, de no juzgarnos, sino de amarnos, de aceptarnos, y de ver qué podemos hacer con esto que somos, con esto que hacemos, con esta pequeñez que somos en el universo. El marido tiene todo el poder sobre ella, ella siente que no puede vivir sin su marido, viste que una adicción es algo que tiene poder sobre vos. El marido tiene poder sobre ella, ella no sabe vivir sin su marido, y es una cosa que no para de nombrarlo, de hablar de él, y todo su mundo gira alrededor de su marido. ¡Hoy! ¡Hoy luego! ¡Qué bueno! ¿No? Mi personaje es una adicta al amante, y viene al aeropuerto porque se va de viaje con él. Bastante fuerte, porque en esta convivencia con estas mujeres, empiezan a saltar distintas adicciones, y la verdad la pasa mal, yo la paso mal. En realidad creo que Marcos me vio que era un personaje interesante para mí, y quiso que estuviera en la obra. En realidad es bastante genial que al final termine siendo yo la adicta al padre, porque bueno, tener un padre que se llamaba Bartolomé Mitre, tampoco es moco de pavo, así que debe ser como, es complejo, ¿no? Hay que transitar por muchos estadios, para llegar a ser una persona individual, con verdadero ser, con una vocación, y poder salirse de toda esa identidad tan fuerte que uno hereda, porque es enorme. Transcurre en un aeropuerto internacional, donde se encuentran cinco mujeres, algunas viajan, otras esperan la llegada de alguien, y hay un temporal muy grande, están los vuelos suspendidos, los celulares no funcionan, entonces hay una espera donde estas mujeres empiezan a relacionarse, y empiezan a contar, y de pronto empiezan a salir sus adicciones. Lo que las une precisamente son las adicciones a los vínculos. Por ejemplo, mi personaje se llama Carmen y es adicta al hijo. Mirá, la obra es para hombres y mujeres, pero en las distintas adicciones que tienen estas cinco mujeres, todas las mujeres se van a sentir identificadas, todas, todas. Cuando leí la obra me puse a pensar en qué podía ser yo adicta a un vínculo, y me di cuenta que soy adicta a un personaje, al personaje que me toca interpretar en el momento. ¿Por qué? Porque no dejo de pensar, estoy las 24 horas, es una manera de decir, pensando en el personaje, como personaje, pensando en la obra, qué haría el personaje en esto, cómo reaccionaría con determinada situación, entonces es como cierta adicción. Al principio mucho más, cuando estamos ensayando, después bajan las aguas, merma, pero permanentemente estoy pensando en el personaje. Entonces siento que mi adicción es al personaje como vínculo. Y Marcos Carnevale, nuestro director, tiene mucha cintura para bancarse a cinco mujeres y de personalidades fuertes. Pero hay muy buen clima y compartimos mucho con él. Compartimos la búsqueda del personaje, por qué camino va, y él con una mirada muy sensible, hace que nosotros no nos corramos de ese camino.